hola chicos como van en esta ocasión más se te viene a traer un videazo para el canal si gente hemos traído algo total totalmente diferente a lo que estuvimos subiendo estos días en esta ocasión ya nos toca aprender si subir de nivel estos ricos y ring gente tengo un montón de ir y saca para subir tenemos 5 vamos a quemarnos todos vamos a ver si suben todos o si falla alguno así que entra vídeo gente listo chicos comencemos primero lo primero que se necesita tenemos que irnos a noria y tenemos que irnos a noria y como el show machine ha cambiado ya no podemos meterme en la primera opción recuerden la primera opción siempre era la de regular combination ahora está en la segunda parte así que ahí es donde vamos a tener que combinar las cosas que se necesitan casi necesita tener un ir en alurement y tener un ir en alurement que puede ser más 11 más 13 cualquiera para que pueda subir no permiten desde más 11 y se necesita un chavos un creation 20 blaze 20 souls así que bueno vamos a sacarlos y ahorita nos ponemos red y esto gente ya tenemos todo listo todo rey ay 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 coreanito cpp no me vayas a cagar no me vayas a cagar ya saben la segunda opción es donde se hace esto le vamos a meter primero a uno que sea más 11 o a los más 13 ya le vamos a meter primero los más 3 si vamos a empezar con un led este led de acá le vamos a colocar las joyitas todo lo que necesitamos si es 80 por ciento 3 2 1 bien mierda subió por favor que tengan buenas opciones o al menos vida y aunque nada es carajo vida perfecto perfecto gente perfecto y vamos a seguir ahora con la siguiente combinación vamos a meter el segundo si este es un alurement que igual forma está muy bonito pero con estos nuevos iris pues hay que subirlo pues no igual forma como este ya está más 3 es el 80 por ciento 3 2 1 bien mierda subió vamos a ver si tiene buenas opciones y y delicia 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 oh my god qué sabor de irin huevón qué sabor de irin la puta madre a sumar gente no fue excelente pero excelente y todavía nos quedan tres más tres más quedan a sumar y locos a sumar y locos nos quedan tres nos quedan tres iris más saber si tenemos buena suerte le vamos a meter en tres dos puro bien carajo por favor que tengan buenas opciones ok mala pero para pp sirve para pp sirve siempre es bueno tener un poquito más de maná bueno al menos salió pues no al menos podemos completar una parejita por ahí ahora si viene lo bravo gente ahora si viene lo bravo y saben por qué viene lo bravo en estas jugadas de acá tenemos sólo 60 por ciento si acá ya se complica acá tú no puedes meterle todo el nada no se puede gente es subir el irri y más mal qué dolor a ver vamos a ver pues vamos a ver argentina vamos a ver 3 2 1 bien subió vamos a ver las opciones ok ag ag critical ok ok bueno 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 y para cerrar con broche de oro tenemos esta última transformación vamos a ver vamos a ver si es que tenemos suerte todo esto lo estamos haciendo el primer día del evento ustedes lo van a ir viendo a lo largo de esta semana o de las siguientes porque como saben los primeros días del evento siempre es mejor suerte pues no así que la chicos le vamos a meter por favor ya no salieron cuatro el quinto sería un golazo no es necesario te lo digo no es necesario porque ya no se han salido cuatro pero bueno vamos a meterle en 3 2 1 y carajo todo salió la puta madre perfecto vamos a ver qué opciones tienen life perfecto 2 de vida nos cae súper bien 3 de vida en realidad esto está hermoso tío life 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 todo esto sirve para pvp todititos pero este de acá se lleva un golazo pues huevón un golazo y salió de un irin de dos opciones que delicia huevón que delicia bueno chicos espero que les haya gustado este vídeo y si fue así pueden dejar su like suscribirse activar campanita te saben que siempre les agradezco un montón porque sin ustedes no podría seguir creciendo en el canal les agradezco mucho y bueno chicos ya nos estamos viendo en un siguiente vídeo se despide sus amigos más y nos vemos en una siguiente ocasión hasta luego la pisa y usted la pisa la pisa su una ¡Suscríbete!